Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. Con motivo de la fecha y también recordando al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, que el pasado día 13 cumpliera 96 años de edad, miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas de Granma participaron en una jornada de trabajo productivo. Conocedores de la importancia de su aporte en las labores de la economía, se involucraron en acciones agrícolas para impulsar el sector en uno de los municipios de mayor peso en la vida económica de la provincia. En el municipio montañoso de Guisa, en la realización del trabajo productivo, es decir, contribuyendo a la economía de nuestro país, a la economía de la provincia y fundamentalmente la economía de este municipio montañoso. Nos encontramos aquí en la CPE Antonio Maceo del Consejo Popular Corralillo, realizando la limpieza de 1.25 hectáreas de yuca con 25 jóvenes, dando el sí que sí se puede y dando su aporte a la economía de nuestro municipio. Esta actividad formó parte de una jornada que desarrolló el Universo Juvenil Granmense entre el 8 y el 14 de agosto con diferentes acciones en la producción, matutinos especiales, conversatorios, intercambios, pero sin dudas es esta una de las más trascendentes, teniendo en cuenta los momentos que vive el país. Para empezar nos sentimos útiles porque estamos cooperando con la comunidad y es algo de lo que nos vamos a beneficiar. Quisimos homenajear a esa invencible figura de nuestra revolución y lo quisimos hacer de esta manera porque es lo que hoy necesita el país, producir y los jóvenes también demuestramos que estamos frente a la producción. Estamos acá representando una vez más a la juventud cubana y diciéndole a nuestro gobierno, a nuestro partido, que con nosotros se puede contar para lo que sea necesario, que aquí estamos. Al cierre de la jornada fueron reconocidos los jóvenes más destacados, al tiempo que se entregó el carnet de la UJC a los arribantes a la organización juvenil, quienes asumieron el compromiso de ser continuadores de la obra patriótico-revolucionaria en los momentos cruciales de la nación. Catiusca León, en directo.